Bueno, Silvina Martínez es abogada de Margarita Stolviser, está en comunicación. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Feliz año, ¿eh? Igualmente. Gracias por atenderme. No, por favor. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué novedades hay en toda la investigación OTSUR que han determinado, que han podido recabar últimamente? Bueno, hemos detectado que se realizó una especie de asamblea, nosotros la llamamos pseudo-asamblea porque no es tal, que se llevó a cabo el 20 de diciembre, en el cual comparecían Romina Mercado y los hijos de Cristina Kirchner, esto es Florencia y Máximo, representados por un abogado, en una maniobra que para nosotros es una más de las tantas tendientes a entorpecer el curso del proceso judicial, ¿no? La famosa causa OTSUR. En esta asamblea que se lleva a cabo, que se hace en el domicilio de Romina Mercado, o sea, no en la sede social, porque la sede social a hoy sigue siendo falsa de la empresa, terminan dejando a Céfala a OTSUR, o sea, renuncian todos los directores y no hay nadie que administra esta empresa, pero fundamentalmente, y lo más importante, por lo cual nosotros hacemos la presentación a la justicia, es que vulneran las medidas cautelares que había adoptado Hercolín, y esto es la presencia de devedores en todos los actos de la empresa, además del impedimento de repartir las ganancias o los beneficios de cada uno de los ejercicios económicos. En esta oportunidad, no solo los reparten, sino que también dicen que lo destinan a una nueva cuenta destinada a gastos, un nombre medio raro que le inventan, para en definitiva, vulnerar lo que la justicia había determinado. Y esto se hizo ahora, ¿no? En estos días pasados, ¿no? En estos días, el 20 de diciembre del 2017, nosotros pedimos a la justicia que primero se intervenga la sociedad, porque hoy está Céfala, entonces el mismo criterio que se utilizó con los sauces y la asociación de Néstor Kirchner, que el juez Bonadio dispuso la intervención, bueno, pedimos que se aplique el mismo criterio acá, pero también que se tomen medidas en relación al accionar de estas personas, no solamente la familia Kirchner, sino aquellos que beneficiaron o que permitieron que se llevara a cabo esta maniobra, que nuevamente, una vez más, tiene por objeto vulnerar las medidas judiciales, ¿no? La justicia es clara, las medidas, cuando lo toma el juez Cercolini, dice que la finalidad es evitar que el dinero, que para la justicia está investigando, si es origen de la corrupción, que esa es la hipótesis que están avanzando, bueno, pueda ser sustraído, digamos, si lo que quiere es que en definitiva se pueda recuperar algo. Bueno, hoy siguen vulnerando estas medidas judiciales a días, digamos, de haber sido llamados indagatorias. Claro. ¿Por qué no nos recordás un poco el grado de participación de Cristina en esta causa? Bueno, Cristina es la dueña de, era la dueña del 50% de las acciones de Otesur, dueña del Hotel Alto Calafate, cuando comienzan las investigaciones se los cede también a sus hijos, hoy Máximo y Florencia son los dos dueños del 100% de las acciones, y lo que hacía esta empresa era, durante los años de la presidencia de Néstor y de Cristina, básicamente en realidad de Cristina, habían comprado esta empresa, básicamente del Hotel Alto Calafate, y a partir de ahí, Lázaro Báez fue quien los administró, pocos días después, ninguno tenía experiencia en el rubro hotelero, ni Lázaro ni los Kirchner, pero lograron que esta empresa en pocos días triplicara sus ingresos y su facturación por habitaciones en los hoteles, y como lo hacían a través del alquiler de habitaciones fantasmas, habitaciones que nunca habían sido ocupadas, a las empresas de Lázaro Báez, las empresas que ganaban la obra pública que Cristina le otorgaba, obra pública que no había sido terminada. Con todo este circuito, es que el fiscal Policita y Maí, que se hacen una investigación muy buena y pueden determinar la cronología de los pagos efectuada por Vialidad, o por el Ministerio de Planificación, a Lázaro Báez, y como pocos días después esa plata terminaba en los hoteles de los Kirchner, y pocos días después terminaba en las cuentas bancarias de la familia Kirchner. Claro, claro, claro. Y esto, en caso de seguir avanzando, ¿qué grado de compromiso tiene para Cristina? Bueno, Cristina va a terminar seguramente procesada por asociación ilícita, también está, o sea, lo que tiene que ver con la mega causa de asociación ilícita, pero en este caso puntual, por lavado de dinero, que pensamos que esto va a ocurrir en el mes de febrero, ¿no? Todo se puede analizar en conjunto, junto con la causa de obra pública, ruta del dinero K, los sauces, y esta sería la última etapa. Creemos que todas estas maniobras que fue llevando a cabo con esta última que les estoy relatando, implicarían que el procesamiento no sea sin prisión preventiva, sino todo lo contrario, es agosa de fueros, con lo cual habría que hacer un nuevo periodo de desafuero y ver si en definitiva la Cámara lo concede o no. Sí, pero va a ser muy difícil ahí. Va a ser bastante difícil, exactamente. De la forma en que está ahí atrincherada, por definir de algún modo, va a ser muy difícil. Una vez más, el kirchnerismo le saca ventaja al resto de la sociedad en cuanto a proyección a futuro, ¿no? Sí, por eso es bueno también seguir remarcando esto, porque, a ver, más allá de la idea de persecución política que ellos quieren instalar, estamos frente a diferentes personas que han cometido una serie de delitos que la justicia lo está investigando no desde el gobierno de Macri, sino desde el gobierno de ellos mismos, porque esta denuncia nosotros la iniciamos en el 2014, y que aún hoy, amparándose en estos fueros personales que tienen, además de sus contactos y su fortuna, siguen vulnerando el accionar judicial y las medidas cautelares dictadas. Con lo cual cualquiera de nosotros en esas mismas circunstancias ya hace rato que hubiera tenido terminado con prisión preventiva. Bueno, en estos casos no ocurre. Decime una cosa, Silvina, que si bien no tiene que ver con esta causa, ¿no? Pero contame tu opinión acerca de la decisión del juez Casanero de no incluir en juicio a Cristina en la causa de Lázaro Báez, en la de la obra pública. Mirá, yo soy muy sincera con esto. Yo podemos ver, nosotros somos amigos curiares en esa causa y podemos ver los casi 200 de cuerpos que tiene el expediente. Y la verdad que no hay una sola prueba y ni siquiera está mencionada, Cristina, en toda la causa. Está mencionada en una oportunidad por Leandro Fariña cuando se declara como arrepentido, no con una idea de partícipe, sino de encubrimiento, si se quiere, en todo lo que tenga que ver con la ruta. Pero después, todas las medidas de pruebas que se tomaron posteriormente, no ha podido determinar, digamos, este nivel de encubrimiento. Por eso me parece muy importante la UIF, que si bien insiste con su pedido, sí ha tomado o ha pedido una serie de medidas de pruebas muy importantes, que son el cruce de llamadas con Cristina y Lázaro Báez, ver si efectivamente Lázaro estuvo en esos días en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Bueno, tratar de hacer una serie de medidas de pruebas que permitan a cualquier juez, no solamente a Casanelo, avanzar sobre Cristina, ya sea por el grado de encubrimiento, ya sea por el grado de ser parte de toda esta maniobra de la OMS. Pero hasta ahora lo que vos viste en el expediente, está bien lo que ha dictaminado Casanelo. Exactamente, hasta ahora no hay. O sea, lo que quiere la Oficina Anticorrupción y la UIF es un poco mirar toda la película completa, y eso va a ser en la instancia de juicio oral. Hoy, avanzar con Cristina en esta causa sin ninguna prueba, en esta concreta, no hay. No hay nada. Bien, perfecto. Bueno, Bárbaro, te agradezco mucho que nos cuentes todo esto, Silvina, te mando un beso. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Silvina Martínez es abogada de Margarita Stolbizer.